Aquí todo el mundo vive en la expectativa de un atraco. Rafael Peguero, quien no tiene trabajo fijo, aún se estremece al recordar que hace cinco años permaneció varias semanas en cuidados intensivos, luego de que en un asalto en su propia casa en Villas Agrícolas, uno de los ladrones le disparó antes de huir en motocicleta. Asegura que cada vez que escucha un motor acercarse teme vivir la misma cena. Al igual que Peguero, otros residentes del Distrito Nacional cuentan sus testimonios de robos en los que además de perder pertenencias, sus vidas estuvieron en peligro. A mi hija me han atracado como diez veces, me atracan a cada rato los ladrones. ¿Qué le han llevado? Me tienen harta los celulares, me lo llevan. A mi casa han entrado tres veces, yo vivo en una tercera y han entrado tres veces a robar. ¿Y le han robado? ¿Le han llevado a robar? Sí. ¿Qué le han robado? La cartera con todo, la documentación y todo, yo tuve que sacar documentación de nuevo. Mi niño no nació aquí, nació en España, yo tuve que sacarle documentación también a él porque me robaron todo, todo, todo. Algunos vecinos de barrios afectados como Villas Agrícolas y el sector Luperón por la delincuencia atribuyen el alce en atracos al poco patrullaje que se ve en sus calles. Se observaba antes en cada esquina había dos policías, ya eso no existe, ya los policías en ningún, si pasan imagínate tú, el ladrón viene atrás, ya pasó la guagua, ya se fue, ya ellos tienen cabildo de hacer lo que yo les quiera porque ya ellos saben que ellos no se van a devolver y no van a pasar en otro cierto tiempo, eso es lo que sucede. Claro, hay muchos robos, muchos robos hay y la policía no, yo no sé, la policía como que no está trabajando por aquí. Algunos de los afectados también sugieren incrementar las sanciones contra quienes cometen asaltos a mano armada. La delincuencia no tiene horas, según residentes del Gran Santo Domingo, quienes aseguraron desde las seis de la mañana hasta altas horas de la noche están en constante peligro a ser víctimas de un acto delictivo. Ana Paula González, Noticias S&N.